Invitamos en representación de la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro al Magíster Miguel Ángel Franco para que realice un homenaje por los 40 años de la democracia. Con la ponencia, la obra Inicios del Retorno a la Democracia 1983-1991. Hola, buen día, bienvenidos a todos a Río Negro y a Viedma. Gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, efectivamente, Claudia, cuando me invita a exponer o hacer una ponencia en el contexto de los 40 años de la democracia, habíamos pensado en un homenaje y más que un homenaje a personas, lo que me gustaría hacer a mí es un homenaje a la institución legislativa o a la legislatura de Río Negro en cuanto a su desarrollo, institucional y organizacional, ha permitido un avance significativo para la afirmación y consolidación del sistema político democrático en nuestra provincia. Era necesario, entonces, hacer un balance de su trayectoria. Yo me voy a referir específicamente a las primeras dos legislaturas, las del 83 y 87, 87-91, a los dos periodos legislativos que considero, y me parece que son desde el punto de vista de la obra legislativa y parlamentaria, las bases fundamentales que luego hicieron posible el desarrollo de la actividad legislativa en las posteriores legislaturas. Voy a releer un poco el título porque creo que quedó incompleto y un poco confuso. Recién, específicamente, la ponencia se llama La obra legislativa y parlamentaria en Río Negro en los inicios del retorno a la democracia, 83-91. Bueno, necesariamente para referirnos a los años iniciales del retorno a la democracia es necesario detenernos, aunque sea un instante, en el contexto político y cultural de aquel momento. Debemos hacer, como les decía, una referencia al contexto político y social de la década del 80 y del retorno a la democracia. Bueno, había específicamente, o la dictadura militar del 76, había significado un periodo, o significó el periodo más sangriento y de horror en la historia argentina. Bueno, y a raíz de eso había una clara conciencia de que no se podía volver atrás ni tolerar más este tipo de regímenes políticos. Bueno, los líderes políticos de aquella época, y también la gran mayoría de la población, por cierto, acordaron no volver nunca más a esos regímenes y los politólogos, los estudiosos de la política, los llamaron a esos años iniciales como la apuesta democrática o el pacto democrático. Bueno, el líder político más importante de esos momentos, el doctor Raúl Alfonsín, que fue elegido presidente en el 83, como todos sabemos, lo sintetizó en un eslogan que tal vez no haya sido comprendido cabalmente en esos momentos, ni tal vez ahora. Y decía Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, dice. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que, decía Alfonsín, por falta de votos, buscan las votas para manejar al pueblo argentino. Esto específicamente hacía referencia a esa necesidad de no volver más a los regímenes militares y consolidar definitivamente un sistema político democrático. No solamente estaba referido a la actividad política, sino básicamente como forma de vida, como un cambio cultural necesario en la sociedad. Entonces, las críticas más importantes de ese momento no solamente estaban referidas al Estado y al funcionamiento del Estado y al horror que había significado la utilización del Estado para infundir terror, sino además era una crítica a la sociedad, a la cultura antidemocrática de esos momentos, o que había caracterizado a buena parte de la historia argentina. Bueno, entonces, los esfuerzos más grandes lo tenía que hacer el Estado para transformar e innovar institucionalmente en varios aspectos. Y fue lo que se conoció como la reforma para la democracia. En el discurso de Alfonsín, en el año 85, hacía hincapié que el Estado tenía que hacer los esfuerzos más importantes para que se consolide el sistema democrático. Y al Estado fue dirigido fundamentalmente la gran demanda de la población para que hiciera esos esfuerzos. Pero en particular, no todo al Estado, sino al conjunto del Estado, sino en particular a un poder, al poder legislativo. Era el poder legislativo el encargado de ordenar y hacer o recrear las reglas del juego político democrático. A ella fueron específicamente, o a este poder específicamente, le fueron dirigidas todas las demandas para una reforma verdadera del sistema político. En el caso de Río Negro, el desafío era, igual que en algunas otras provincias con similares características, era aún mayor. La provincia de Río Negro, como varias provincias, se incorporaron tardíamente al contexto del contexto de provincias. Durante buena parte, más de 70 años, la vida institucional de Río Negro se conoció bajo el formato de una especie de republicanismo tutelado, ¿no? Tutelado desde el poder ejecutivo nacional y eran lo que se constituían los territorios nacionales. La provincia de Río Negro se incorpora tardíamente, igual que la provincia de Onuquén, y 8 territorios o ex-territorios nacionales, como La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Cruz, Chubut, y la última en provincializarse Tierra del Fuego en la década del 90. Bueno, tenía un contexto particular. Ese contexto indicaba que no había funcionado el poder legislativo durante 70 años, o más de 70 años, en estos territorios nacionales. Y cuando en 1955 se decide provincializarlos, un nuevo golpe de Estado retrasa hasta el año 58 la apertura democrática o la vida institucional autónoma en estas provincias. Del 58 al 62 funcionó la primera legislatura acá en la provincia de Río Negro. Luego un nuevo golpe de Estado interrumpe la institucionalidad democrática. En el 63 al 66 se reanuda, tres años más, y luego del 73 al 76. Por lo tanto, la vida institucional y la vida democrática en la provincia de Río Negro, a 1983 no tenía demasiada experiencia. Habían sido solamente nueve años de experiencia democrática. Entonces, para Río Negro, además que, digamos, las dificultades que se le presentan al resto de la provincia, además en Río Negro y los ex territorios nacionales tenían una dificultad adicional, esta falta de experiencia en la labor legislativa y en la labor parlamentaria. No tenían demasiadas tradiciones, recién se habían incorporado tardíamente. Y si a esto le agregamos que durante 18 años estuvo proscripto el principal partido político de la Argentina, aún peor podríamos afirmar que habíamos vivido un sistema verdaderamente democrático. Entonces, este era el panorama para 1983 en la provincia de Río Negro. ¿Cómo creó que en el resto de las provincias argentinas? Bueno, el desafío entonces para la legislatura de Río Negro era doble. No, un desafío era hacia adentro, lograr un fortalecimiento institucional y un fortalecimiento organizacional. Es decir, crear la institución parlamento y crear la organización legislatura, que era básicamente ese el desafío. Y también tenía un desafío hacia afuera. El desafío hacia afuera era fundamentalmente la demanda de la población y la demanda del sistema político de recrear los mecanismos del sistema democrático. Y además, abrir las puertas del Estado para ser un Estado verdaderamente democrático, participativo en la definición y elaboración de las políticas públicas. El pasado histórico, antes del 83 en Argentina, indicaba que el Estado era un Estado cerrado, burocrático, tecnocrático. Y esa fue la demanda principal, entonces, hacia afuera. Y la principal inquietud y desafío que tenía la legislatura provincial eran estos dos. Uno hacia adentro de generar y crear una organización, que tenía poca experiencia, y otro hacia afuera, que era recrear el sistema político democrático y fundamentalmente abrir las puertas del Estado. Lo que se llamó la democratización del Estado. Con respecto al primer desafío, es decir, fortalecer la institución parlamentaria, hay un actor clave en este momento para la historia de la provincia de Río Negro, que es el dirigente político Jacobo Abrameto, que lidera el proceso de rearmar la legislatura provincial. Abrameto ya contaba con experiencia, había sido legislador, había sido intendente en la municipalidad de Biedma, tenía una larga trayectoria en los partidos políticos, viene de la Unión Cívica Radical, pero también había alternado su participación en otros partidos políticos, y tenía cierta experiencia y conocimiento sobre la tarea y la labor legislativa. Y va a ser él específicamente quien va a encarar este proceso, o la especie de padre de la legislatura, que todos lo conocen así, de esa manera, a Jacobo Abrameto, y que lidera el rearmado, la reorganización de esta legislatura. Bueno, el presidente de la primera legislatura va a ser el señor Alberto Caldelari y el secretario administrativo, Airaldo. Bueno, primero se conformó entonces la administración de la Cámara, la administración burocrática de la Cámara, en la contaduría va a estar a cargo el contador Marco Santa Cruz, en la tesorería la señora Iris Henry, en el departamento de personal Héctor Casco, en la intendencia va a estar Oscar Laveso. Bueno, esta fue la primera estructura burocrática y básica que emprendió el camino de la reconstrucción administrativa. Bueno, como verán, la presentación es del paleolítico, soy muy bueno en esto, pero... Bueno, en el área legislativa se fueron conformando los distintos departamentos, como el asunto legislativo que estuvo a cargo de Teresita Castelli, que era una funcionaria con amplia experiencia y una amplia capacidad de trabajo también, y de a poco fue ordenando y organizando la tarea legislativa. En el departamento de comisión estuvo Daniel Ayala, una persona que ingresó desde muy joven a esta institución y nos acompañó hasta hace muy poquito tiempo atrás, y es una de las personas que tal vez tenga más experiencia y que sepa más del desarrollo organizacional de esta legislatura. Bueno, algunos datos simplemente para ilustrar la tarea de la labor legislativa de estas primeras dos legislaturas en estos años, en estos ocho años, se presentaron más de 1.256 proyectos de ley y se aprobaron unas 840 leyes y decretos. Se organizó además el departamento de Taquíra, porque estuvo a cargo del señor Ovidio Silva, que junto a Diana Osán, en el departamento de correcciones, eran los encargados de confeccionar los diarios de decisiones. En total se tipearon, estuve contando, más de 24.000 páginas en estas dos primeras legislaturas. Hubo aproximadamente para todo este periodo unas 180 sesiones, que en promedio dan una cada 10 días, y si contamos las extraordinarias superan las 200 sesiones. Bueno, cada sesión con sus correspondientes versiones taquigráficas, obviamente, y a cargo de imprimir los diarios de sesión y también los asuntos entrados de la Cámara, estaba el señor Daniel García, encargado de una imprenta, un hombre con bastante experiencia, muchísima experiencia en el área de imprenta. En este periodo, del 83 al 91, se imprimieron más de 200 diarios de sesión, decía anteriormente unas 24.000 páginas. El departamento de biblioteca, que fue muy importante, estuvo en principio a cargo de Filomena Piccolo, una profesora de la universidad, y más tarde de Nelly Magna Nelly. Bueno, la particularidad de la biblioteca, como mencionaron hoy al principio el legislador Palmieri, es que no se había cerrado ante la dictadura, y había seguido funcionando con esta función principal, que era la atención al público. Pero, bueno, precisamente el desafío para la biblioteca en ese momento era crear o recrear un área, que era el área de información parlamentaria. Y ahí iba a estar a cargo la señora Edita Cortés. Ese trabajo, bueno, como ustedes sabrán, y hace unos 40 años atrás, era un trabajo bastante artesanal. Se buscaban los antecedentes de determinados temas en boletines oficiales, nacionales y provinciales. Bueno, luego se enviaba alguna solicitud, se pedía por correo, esperaba que llegara esa encomienda con toda la información. Se leían un montón de páginas, se fotocopiaba lo más relevante, se armaban las carpetas, y eso se entregaba al legislador o al asesor. Un trabajo que duraba, no, una semana, dos semanas. Depende el tema, depende los antecedentes. Y horas y horas de lectura. Bueno, lo que en Google hoy lo hacemos en una mañana, esto tardaban dos o tres semanas, ¿no? Bueno, un poco era ese trabajo artesanal, y de esa manera se fue conformando el área de información parlamentaria, como seguramente en todas las bibliotecas de las demás provincias. Bueno, seguía la labor de atención al público, también se fue fortaleciendo en estos años, hubo importantes presupuestos para la compra del libro y la actualización del acervo bibliográfico. Bueno, no solamente se empezó a atender o se siguió atendiendo la demanda de las escuelas primarias y secundarias, sino fundamentalmente de la educación terciaria y de la universidad, y en particular de la Universidad del Comahue, y luego de la Universidad de Río Negro. Yo fui estudiante de ambas universidades, y bueno, mucha de la bibliografía en el área de historia, en el área de ciencia política, en el área de administración pública, la mayoría de los libros los encontraba acá o en ningún otro lugar. Así que bueno, fue muy importante para el desarrollo profesional y como estudiante de muchísimos alumnos de acá de la universidad. Bueno, respecto del desafío hacia afuera de la legislatura, es decir, de atender un poco las demandas sociales, el Parlamento también tenía que constituirse en esa casa de la democracia, donde se elaboraran políticas públicas con un criterio universal y participativo, básicamente era su demanda principal. Y además, crear o recrear un régimen político más democrático. En este sentido, las principales leyes para la recreación de un sistema político democrático, en estas dos primeras legislaturas, fue la ley de sistemas electorales y de partidos políticos, el régimen electoral para los municipios y la ley de cartas orgánicas municipales. Es decir, en principio recrear las reglas del juego a través del sistema electoral y de partidos políticos y hacerlo más acorde a los tiempos que demandaba el sistema democrático. Pero además, era otorgar autonomía a esos estados, la primera expresión del estado, que son los estados municipales, para, digamos, fueron los municipios en la provincia de Río Negro, fueron realmente estados sin autonomía, incluso no solamente en la época de los territorios nacionales, sino incluso en la época antes a 1983. En el 83, la principal demanda de la comunidad local era que los estados municipales se autogobiernen, que puedan dictar sus propias leyes electorales, que puedan dirigir su propia vida institucional, crear sus propias instituciones. Bueno, una de las primeras leyes que se sancionaron en la legislatura, creo que en el año 85, fue la ley de las cartas orgánicas municipales y la ley electoral de los municipios. Bueno, y esto de abrir las puertas del estado, o hacer el estado más democrático, y es una pregunta, no sé si eso es posible. Bueno, sin embargo, hubo varios esfuerzos, se legisló en varias áreas y en varios temas, en temas de alcance social, económico, cultural, el tema planificación. Yo me voy a referir solamente a dos áreas, que son las áreas donde mayor involucramiento tiene el estado, que son las áreas de las políticas sociales, particularmente en educación y en salud, que tienen mayor alcance poblacional. Bueno, una de esas leyes fue la ley 2444, que se conoció como la reforma del nivel medio educativo. Una ley que preveía la participación de los alumnos, de los docentes, de los padres, en la gestión de los colegios del nivel medio. Era una ley que incorporaba novedosos sistemas pedagógicos, una ley que había recogido antecedentes de la legislación española, o de la legislación de Dinamarca, y fue una ley que tuvo una amplia aceptación en la población. Por distintos motivos, luego de 1995, que seguramente todos imaginarán, esta ley quedó derogada, pero no tiene nada que ver con la profundidad y la calidad de la legislación que se había logrado en ese momento. Fue realmente una ley participativa, donde se convocaron congresos pedagógicos, hubo instancias de participación y descentralización de la Comisión de Cultura y Educación, que estaba a cargo de la profesora y periodista Nidia Povedano. Nidia Povedano recorrió toda la provincia con el proyecto de ley, dando participación a todos los estamentos y a todos los involucrados en la definición de la política educativa de nivel medio. Era una ley que dividía el sistema en dos, una especie de ciclo básico, innovaciones educativas y pedagógicas que hoy están en discusión. Bueno, esto se legisló hace unos 35 años, más o menos, en la provincia de Río Negro. Por distintos motivos, esta ley quedó derogada. La otra es, y en términos similares, la descentralización del sistema de salud. Una ley muy importante en la provincia de Río Negro, que también incorporaba mecanismos de participación, que eran, o se creaban los consejos zonales y los consejos locales de salud, que funcionaban en cada una de las áreas programas, o son los hospitales de la provincia. Cada localidad tenía un hospital y en cada hospital se creaban los consejos locales de salud. Una especie de participación en la definición de las políticas propias de ese hospital. Se descentralizaba la decisión política de la atención al público y actores como los empleados del sistema de salud, los propios usuarios, los intereses corporativos, como las cámaras de médicos o de farmacéuticos, tenían participación en la definición y en la ejecución de las políticas de salud de cada localidad. Fue un verdadero ejemplo, que se tomó también en gran parte de la experiencia brasilera, de la participación social en cuestiones de salud y en definición de políticas de salud. Y la otra, también perteneciente al área de salud, es la ley de salud mental de la provincia de Río Negro. En el año 1984 se crea un departamento, que es el Departamento de Salud Mental, y a partir del año 85 se comienza a trabajar sobre la formulación de un programa que condujera a la desmanicomialización en la provincia de Río Negro. En el año 1988 se cierra el único neuropsiquiátrico, la institución manicomial, que funcionaba en la ciudad de Achen, y se abren la especialidad de salud mental en todos los hospitales de la provincia de Río Negro. Una ley que involucraba fundamentalmente a los usuarios y hacía también responsable de la curación y de la salud a la propia sociedad. Creo que, bueno, ha sido tomada por algunos ejemplos, cuestiones que se discuten hoy son con respecto a los temas de salud mental, ya eran discutidos a finales de los 80 y principios de los 90 en la provincia de Río Negro. Cuestiones de financiamiento y de presupuesto, muchos de estos programas no tuvieron demasiada vigencia, pero desde el punto de vista de la obra legislativa, la ley ha sido profundamente trabajada y ha sido aceptada por gran parte de la población. Bueno, por último, y para ir cerrando, porque creo que me están haciendo seña, algún dato que tiene que ver con la institucionalidad y la institucionalidad del género. En este periodo legislativo fueron, participaron siete mujeres en la conformación de ambas cámaras y me gustaría mencionarla y recordar porque su tarea legislativa en la ley de cupos y en un montón de cuestiones vinculadas al género fue muy importante y generaron los antecedentes y las bases legislativas para la posterior legislación que hay sobre estos temas. La legisladora Veneranda Barriga de France, la legisladora Silvia Laguardia de Luna, la legisladora Soldavini de Ruberti, la legisladora Ana Ida Piccinini, la señora Teresa Gastiasoro, la señora Nidia Povedano y María del Carmen Severino de Costa fueron algunas de las integrantes de las primeras dos legislaturas que hoy recordamos. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta otro momento.